Y con estas imágenes de los vuelos de abastecimiento de agua que a partir de hoy realizan los aviones cisternas de la Conagua, el Bel-212 y el Bel-206 y el Mi-17 de la Fuerza Aérea de la Sedena, sobre todo en los puntos de calor de las zonas más críticas del incendio en Santo Domingo, en Tepoztlán, es precisamente con estas imágenes. ¿Cómo comenzamos la segunda edición de Noticias Imbri? Esto es parte de lo que le estaremos presentando. Y avanza la mitigación del incendio en Tepoztlán, le tendremos los últimos detalles. Además, en un 60% disminuyó la afluencia de personas para aplicarse la vacuna contra la COVID-19 en módulos de Cuernavaca. Estaremos haciendo un recorrido por estos módulos. Además, credenciales quedarán en resguardo del INE en Morelos, luego de que no fueron recogidas por los titulares antes del 10 de abril. Y en el plano federal Inicia México, la fase 1 de su vacuna contra la COVID-19 patria, se reclutarán también voluntarios para aprobarla. Noticias Imbri, segunda edición Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta segunda edición de Noticias Imbri. Yo soy Juan Carlos Cejudo y le pido que me acompañe durante los siguientes minutos a conocer los hechos más relevantes suscitados en el Estado, el país y, por supuesto, también el mundo. Gracias a quienes nos sintonizan a través del 15.1 de Televisión Abierta, 15 de Easy, 10 de Total Play, 11 de Megacable. A quienes nos escuchan también por la radio de Morelos en el 102.9, esto para la zona metropolitana, 100.5 en la zona sur, 90.9 en Yautepec y 1390 DM para la zona oriente. Para que ustedes y yo estemos totalmente conectados, pongo a su disposición las redes sociales del Instituto. En Twitter nos puede encontrar como arroba inritv-morelos, mientras que en Facebook, Instagram y en nuestro canal de YouTube nos puede encontrar como Instituto Morelense de Radio y Televisión. Lo mismo para la aplicación en los sistemas iOS y Android. ¿Qué le parece si vamos de lleno con la información? Y nos vamos a enlazar en vivo con mi compañera Daisy Uribe. Ella se encuentra allá en Tepoztlán, en este módulo de atención que se ha instalado precisamente en uno de estos espacios abiertos de este municipio, con respecto precisamente a donde se están haciendo y despachando todas las acciones en torno precisamente a este incendio que se presenta allá en Tepoztlán ya desde hace algunos días y que, bueno, hoy precisamente podía verse a este municipio envuelto en una densa capa precisamente de humo por la mañana, que, bueno, ya ha requerido precisamente la atención ya de autoridades incluso nacionales. Por ello, hay helicópteros que hoy se han presentado precisamente en este municipio como parte de la estrategia para sofocar este incendio. Vamos ahora con mi compañera Daisy Uribe, quien nos dará más detalles al respecto. Adelante, Daisy, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Juan Carlos Segundo. Te saludo con gusto de igual manera al auditorio. Me encuentro en estos momentos en el municipio de Tepoztlán, en donde, bueno, se acaba de dar una rueda de prensa para conocer la situación actual del incendio forestal en Malinalapa, Santo Domingo, aquí en este municipio. Señalar que, bueno, ya son 180 hectáreas las afectadas y que, bueno, también se habla que son alrededor de 200, más de 200 delegatistas los que están atendiendo ya este incendio forestal. La contención es de un 20% de este incendio forestal y, bueno, también señalar que incluso ya llegó la Coordinadora Nacional de Protección Civil a este municipio para supervisar las acciones que se están realizando para sobrecarlo. Es ella, Laura Velázquez, Coordinadora Nacional de Protección Civil, que nos habla al respecto. Escuchemos. De manera certera que no había riesgo a la población. En efecto, ya tenemos, bueno, ahorita ya van con precisión las hectáreas ya afectadas. Rebasan 180, 200 hectáreas ya afectadas. Estamos aquí actuando de una manera muy coordinada. Como podrán ver, tenemos dos helicópteros de Conagua, tenemos un helicóptero de Selena, se encuentra con la Ford. También la Guardia Nacional Marina está a poder llevar en unos momentos. De esa manera es como estamos todos trabajando. Laura Velázquez, al sur, Coordinadora Nacional de Protección Civil, informó que, bueno, son 83 incendios forestales activos en la República y nos habla más sobre este panorama nacional sobre incendios forestales. Escuchemos. Tenemos 83 incendios activos en todo el territorio nacional. Hago mención de esto porque tenemos que ser muy claros en resaltar en la población que estamos viviendo un momento de sequía atípico que está agravando la situación en materia de incendios forestales. Estamos atendiendo las instancias federales, locales, estatales y municipales de manera coordinada, todos apoyando para combatir este incendio. Aproximadamente son 2.800 combatientes los que estamos trabajando a lo largo de la República Mexicana. Ya escuchamos lo que nos comentaba la Coordinadora Nacional de Protección Civil señalar que, bueno, ya aquí en el municipio de Tepuzclán continúan estas acciones para tratar de sofocar este incendio forestal. Señalar que, bueno, ya van al 20% de contención, como ya lo habíamos mencionado. Continúan los brigadistas. Un anuncio muy importante que también señalaron las autoridades es que no es necesario que las personas de la comunidad o de otros municipios vengan a intentar sofocar este incendio, ya que, bueno, es necesario que solamente personas calificadas que sepan cómo sofocar el incendio puedan realizar este tipo de acciones. Por lo que, bueno, el llamado es a que no asistan las personas porque incluso el día de ayer ya hubo 14 personas intoxicadas que intentaron ayudar a sofocar este incendio. Sin embargo, pues no contaban con los elementos necesarios ni con el conocimiento para poder llevarlo a cabo. Regresamos contigo al estudio de Juan Carlos en Jujo, mientras continuamos aquí revisando lo que se está haciendo para sofocar este incendio forestal. Gracias, Daisy. Gracias por la información. Pues sí, atender precisamente las recomendaciones que han realizado la Coordinación Nacional de Protección Civil en torno, pues evitar que si no se tiene esta capacitación que se requiere, pues no acudir precisamente a esta zona, porque lejos de ayudar, pues estaríamos entorpeciendo precisamente los trabajos que se desarrollan en estos momentos y que han sido tan grandes que, bueno, han requerido ya la participación de las autoridades nacionales, en este caso de Ana Laura Alzúa, quien es Coordinadora Nacional de Protección Civil y que, bueno, era la que daba parte precisamente de este incendio. Y nos mantenemos en el municipio de Tepoztlán porque, pues es una nota lamentable, porque esta mañana, fíjese que se informó el fallecimiento del alcalde precisamente de este municipio de Tepoztlán, Rogelio Torres Ortega, luego de resultar hace varios días ya positivo a COVID-19. El hecho lo confirmó también el gobernador del estado, Cuauhtémoc Blanco Bravo, a través de sus redes sociales y a través de un tuit que precisamente, pues dispuso, como parte precisamente de esta situación en donde lamenta precisamente esta situación. El Edil había anunciado a finales del mes de marzo que había resultado positivo, pero hasta hoy sería trasladado a un hospital, sin embargo, murió precisamente en el camino, de acuerdo a lo que han informado familiares. La imagen que usted está viendo es precisamente, pues, las condolencias que está mandando el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo en torno precisamente a estos momentos. El alcalde de Tepoztlán buscaba la reelección por el Partido del Trabajo para las elecciones de este 2021 y le decía, pues, tras padecer varias semanas COVID-19 y derivado de las complicaciones que esta enfermedad tiene, precisamente, sobre todo cuando se tienen comorbilidades, pues, ha fallecido lamentablemente este alcalde. Y miren, también, en otra nota lamentable, ayer por la noche se confirmó el fallecimiento por complicaciones también de COVID-19 de David Castillo Martínez, candidato a la presidencia municipal de Azochiapan por el Partido Local Renovación Política Morelense. El aspirante era originario de la comunidad de Telixtiac. Castillo Martínez fue hospitalizado la semana pasada en un nosocomio en el estado de Puebla. Ahí por la gravedad que se encontraba fue entubado y el día de ayer por la tarde noche perdió la batalla contra el SARS-CoV-2. La comunidad de Telixtiac lo habría impulsado para registrarse como candidato. Sin embargo, las reuniones con gente y la falta de protocolos sanitarios hizo que David Castillo fuera, precisamente, pues, contagiado y perdiera la vida a consecuencia de complicaciones por COVID-19. Bueno, lamentablemos, precisamente, pues, esta situación. En el caso de Tepoztlán, déjeme hacerle algunas precisiones. Será, precisamente, el suplente quien esté al frente de estos trabajos en lo que resta de la administración de forma interina, sobre todo, mientras se decide la entrada, precisamente, de este alcalde suplente. Será la interina, estará la síndico. Ella es la licenciada Ivette Alarcón Mendoza, síndica municipal. Para luego, en una sesión de cabildo, se rinda protesta a Mario Oropesa, quien es, precisamente, el alcalde suplente allá. Allá en Tepoztlán, incluso, también, ya trabajadores de este ayuntamiento han comenzado a colocar una ofrenda floral, precisamente, afuera de este municipio y velas, para, pues, de alguna manera, rendir un homenaje a este alcalde. Y, mire, ya en otros temas, siguiendo con la información con la que iniciamos, que era, precisamente, el tema de los incendios, en el caso de Cuernavaca, también se apoyó a sofocar un incendio importante, sobre todo en los límites con el Estado de México. Para evitar que el incendio forestal desde Tlampa, Estado de México, se extendiera por su cercanía a Buenavista del Monte de Cuernavaca, Morelos, elementos de protección civil municipal se unieron a la Brigada de Combate del Siniestro, que inició el pasado 10 de abril en esa localidad. Y, a pesar de que este, aparentemente, ya se había extinguido, ese mismo día se reactivó. Ruiz Noebre, ton subsecretario de Protección Civil de Cuernavaca, señaló que, después de los esfuerzos de los brigadistas, finalmente, hasta la madrugada de este lunes, concluyeron con la extinción del fuego, que afectó entre 20 y 30 hectáreas. Solo quedó una pequeña área prendida, en donde, por lo complicado del terreno, era imposible acceder. Se reavivó el incendio, se volvió a brindar el apoyo con personal de bomberos, protección civil, pobladores y también estaba el gobierno del Estado. Ayer fue una superficie, aproximadamente, de 20 a 30 hectáreas. Se desofocó y se contuvo todo el incendio, lo que fue la parte de arriba, que estaba pegado a las viviendas. Y de ahí ya nada más se quedó prendido lo que es la parte de donde hay una peña hacia abajo, que ya no había acceso del personal de bomberos. Por lo cual, ahorita ya se hubieron unidades para monitorear que, por cuestiones de aire, no se haya abrincado el incendio y se sigue extendiendo. En la parte de abajo de la peña hay un río y también todo eso es perteneciente al Estado de México. Aseguró que la zona donde se ubicó el incendio continúa siendo monitoreada por Protección Civil de Cuernavaca y del Estado de México. En el municipio de Cuernavaca ya son 15 los incendios forestales, por lo que llamó a la población a llamar a las oficinas de Protección Civil de Cuernavaca, al 3-12-12-74, para reportar incendios forestales y otras emergencias. Con imágenes de Mario Llanos para Noticias Ingrid de Isuribe. Y es precisamente con esta información como nos vamos a una pausa. Es breve. Cuando regresemos les estaré dando cuenta sobre cómo ha transcurrido la jornada de vacunación, el segundo día de vacunación, precisamente aquí en la capital del Estado. Las imágenes que usted ve es del módulo ubicado precisamente en la máxima casa de estudios. ¿Dónde la dejé? Justo ahora que son las elecciones más grandes de la historia y que como la mayoría decidí salir a votar. ¿Dónde la dejé? ¿Mamá? Ay, hija, extravié mi INE y no sé qué hacer. Tranquila, aún estás a tiempo de sacar una reimpresión idéntica. Es muy sencillo, puedes hacerlo hasta el 25 de mayo. Estaba tan preocupada. ¿Mamá? Voy por mi reimpresión. ¿Y el 6 de junio salgo a votar? El 6 de junio, el voto sale y vale. Tu voto tiene tanto poder que aunque tu candidata o candidato no gane, igual cuenta. En el frente están las candidaturas de mayoría relativa. Detrás, las candidaturas de representación proporcional. Cuando marcas la candidatura de tu preferencia, también estás votando por la lista de representación proporcional del partido que elegiste. Y si tu candidato o candidata no gana, tu voto sigue contando para elegir a quienes integrarán la Cámara por representación proporcional. El 6 de junio, el voto sale y vale. Tiene. La pésima gestión de Morena nos afecta a todos. Que dé un paso adelante quien conoció a alguien que murió por COVID-19. Que dé un paso atrás quien conozca a alguien que no le alcance el dinero para nada. Que dé un paso adelante quien conozca a alguien que vive con miedo por la inseguridad. Morena es una desgracia para México. Todos enfrentamos los mismos problemas. Demos un paso adelante por México. Vota PRI. En Morena defendemos la voluntad del pueblo. Somos la voz de quienes no habían sido escuchados. Quienes son la razón de la lucha por la Cuarta Transformación. Por eso, acabamos con los excesos, los moches y la corrupción. Para devolverle al pueblo lo que siempre ha sido suyo. Sigamos unidos para consolidar la Cuarta Transformación. Este 6 de junio, defendamos la esperanza. Vota por las y los diputados federales de Morena. Ya estamos de regreso en esta segunda edición de Noticias Ingrid. Gracias por continuar con nosotros. Y mire, vamos a platicar de lo que ha trascendido en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador. Varios fueron los temas que se abordaron, siendo de los más importantes los referentes a la salud y a la pandemia. Este martes es Día del Pulso de la Salud. Y en este sentido, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, informó que se estima vacunar contra la COVID-19 alrededor de 530 mil docentes y personal educativo para el regreso a clases presenciales. Detalló que se iniciará la aplicación en Tamaulipas, en Veracruz, en Coahuila, en Nayarit y en Chiapas. Las entidades que se encuentran en semáforo verde por la contingencia sanitaria. No son solo mentores, no son solo maestras y maestros, es en general el personal educativo, semejante a lo que ocurre con el personal de salud, quienes están en la primera línea de trabajo de las unidades escolares. Ese es el personal. 530 mil es el inicio, pero hemos estimado un poco más de 3 millones de la población del sector educativo que será vacunada. Y mire, por otra parte, la directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, María Elena Álvarez, anunció el inicio de la investigación clínica ya con pacientes voluntarios de la vacuna mexicana contra la COVID-19 denominada Patria. Aseguró que se prevé tener listo el biológico a finales de este año y sería puesta a disposición de la COFEPRIS para su aprobación y uso de emergencias. Se tiene estimado un ahorro de 855% con respecto a la adquisición de estas vacunas fuera. Y para el proceso de investigación se reclutarán entre 90 y 100 voluntarios adultos sanos, preferentemente de la Ciudad de México. El inicio del reclutamiento de los voluntarios, que es lo que estamos anunciando en este momento. Es muy difícil llegar hasta este punto de los desarrollos vacunales que se inician aproximadamente solamente entre el 10 y el 20 por ciento llegan a esta fase. Y por lo tanto, esta es una gran noticia que el presidente de la República nos permitió y nos pidió más bien compartir con el pueblo de México. Y mire, al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la vacuna Patria se exportaría a un costo menor que las vacunas adquiridas actualmente. Claro que sí, es para México y es para otros países, pero eso es importante, tenerla. Lo segundo es el precio, el precio, porque esta vacuna va a costar menos, que eso es muy importante. Y lo tercero, pues la eficacia, se está hablando de que va a tener calidad. Desde luego, es un proceso que se acaba de iniciar. Mire, siguiendo con el tema de la pandemia y los funcionarios de su gabinete que se han contagiado, el presidente indicó que el secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, está muy bien tras su segundo contagio de COVID-19. Aseguró que ya le dieron de alta y que esté en su domicilio recuperándose y que pronto también se reincorporará a sus labores ya de manera presencial. En otros temas, el presidente dijo no estar en contra de Lorenzo Córdoba, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, pero reconoció que no confía en el organismo, pues considera que hay mucha manipulación. Y reiteró su propuesta de enviar una iniciativa de reforma para revisar el número de legisladores plurinominales y de regidores. Propuso cambios en materia electoral con el fin de que se establezca una auténtica democracia y se tenga confianza en las instituciones. Hay que aclarar que el presidente del INE, porque eso no lo sabe la población, y creo que uno o dos consajeros más, ya se les vence su periodo. No sé si este año o el año próximo, el año próximo. Entonces, para que no se piense de que se está en contra del presidente, ya él va a terminar, está por concluir su periodo. Eso, tenerlo en cuenta. Acerca de una reforma, es lo que estamos hablando aquí. Que si hace falta, hay que enviar iniciativa. Y sobre el caso Félix Salgado Macedonio, quien recientemente señaló que buscará en sus casas a los consejeros electorales del INE, que votaron en contra de su candidatura, advirtiendo sobre que si él no está en la boleta, no habrá elecciones en Guerrero. El presidente pidió luchar pacíficamente por la candidatura y dejar que el pueblo decida esto, pues fue el llamado precisamente para Félix Salgado Macedonio. Y bueno, ya en temas locales, regresando al estado de Morelos, ¿cómo avanza precisamente el tema de la vacunación en la capital del estado? Bueno, hasta en un 60% disminuyó la afluencia en algunos de los módulos. Uno de ellos es este que se lleva a cabo a través del automóvil en la máxima casa de estudios. Para darnos más detalles al respecto, ya tenemos en la línea telefónica a mi compañera Daisy Uribe. Adelante, Daisy, con la información. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Juan Carlos Ejudo. Te saludo con gusto. De igual manera, al auditorio de ayer a hoy disminuyó la afluencia en un 60% de personas para aplicarse la vacuna contra COVID-19 en el módulo vehicular de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Cuauhtémoc Atamirano Conde, director de protección y asistencia de la universidad, señaló que ya no se observan largas filas. Sin embargo, continuarán con la aplicación de las 10.000 dosis Pfizer hasta el día de mañana. Escuchemos lo que nos comenta el director de protección y asistencia de la OAM, Cuauhtémoc Atamirano Conde. La afluencia de vehículos o de personas es más fluido, pero sí con menos intensidad vehicular y de personas. Pues eso precisamente nos habla de que, pues de alguna manera, con la apertura de nuevas sedes para la aplicación de la vacuna, pues las personas se han distribuido en cada uno de estos lugares. A un lado también a que en días pasados o semanas pasadas, no debemos olvidar, que algunas personas acudieron a otros municipios a aplicarse el biológico. Entonces, si vamos sumando alguna de estas situaciones, pues es claro que ahorita la afluencia haya disminuido. Es probable que para el día de mañana también continuemos con este número de afluencia y pues a lo mejor hasta con menor ingreso. Y son las personas que nos hablan sobre la rapidez que existe en este módulo para aplicarse las dosis. Escuchemos. ¿Le tardó mucho para ingresar aquí? No. ¿Cuánto tiempo? Ni cinco minutos. ¿Rapidísimo? Rápido. ¿Qué opina de esta organización? Está bien, está bien organizado. ¿Cómo fue el acceso? Excelente. ¿Fue rápido? ¿Cuánto tiempo tardó? Lo que es caminar desde la entrada de la puerta del circuito y nada, no. Es un conjunto exagerado. Ok. ¿Qué opina de esta modalidad vehicular? Estamos muy contentos, muy seguros y tranquilos porque nos tenemos que mover bastante vehículos. ¿Pidó el acceso? No, realmente está libre el paso prácticamente. ¿Cuánto tardaron en pasar? Cinco minutos yo creo. Cinco minutos. No menos. Informar que todavía hay dosis en este módulo para las personas que así lo requieran aquí en el módulo de vacunación de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Hasta aquí mi reporte. Gracias, Daisy. Gracias por la información y nos vamos a enlazar en vivo ahora con mi compañera Adriana Monge. Ella se encuentra en uno de los módulos que se ha ubicado, sobre todo en la zona militar, también como parte de esta campaña nacional de vacunación en la capital del estado. Allí hay dos modalidades. Una es a través del automóvil y otra más a pie. Adelante, Adriana, que te encontraste precisamente en estos módulos. Adelante con la información. ¿Qué tal, Juan Carlos? Buenas tardes a ti y al auditorio. Nos encontramos aquí en el centro de vacunación, campo militar número 24, general Francisco Leiva, de la vigésimo cuarta zona militar. Para comentarte, como puedes observar, es poca la presencia de ciudadanos que vienen a recibir su primera dosis de vacunación contra la COVID-19. Comentarte, Juan Carlos, seguro que de acuerdo con las autoridades nos han comentado pues que prácticamente ha sido poca la presencia desde las siete de la mañana que se abrió este módulo para recibir a la ciudadanía que aún tiene pendiente la vacuna contra la COVID-19. En este centro de vacunación del campo militar hay que mencionar que solo es en vehículo. La mayoría de las personas ha acudido a preguntar si en esta se aplica la segunda dosis, por lo que se ha dejado en claro que solo es para las personas que van a recibir la primera. Otro de los puntos que recorrimos, Juan Carlos de Judo, auditorio es el hospital militar ubicado en la avenida Domingo 10. Ahí la presencia ha sido un poco mayor y esto fue lo que nos comentaron algunas de las personas que ya recibieron la vacuna. ¿Ya se sienten hoy más tranquilas? Sí, sí estamos mucho mejor. ¿De dónde vienen? De Navarro. ¿Y cuánto tiempo tardaron en esperar? Rápido fue. ¿A qué hora llegaron? Llevamos a las 9, ¿no? Sí, fue rápido, no tardó, nada más porque la observación tardó el 20 minutos, por eso ya tardó, sí, todo fue rápido. Con mucho orden y está bien. ¿Hoy se siente usted más tranquila? ¿Cómo se siente al recibir la vacuna? Me siento bien, me siento bien, sí. Primero de Dios que no pase nada, ¿verdad? ¿Aún así va a seguir tomando sus medidas? Voy a ver, sí, claro que sí, a seguir tomando medidas hasta que terminemos. Oiga, ¿invitaría a la gente que viniera aquí a este módulo? Claro que sí, yo invito a todas las personas para que seamos más los que estemos mejor. Bien, ya, como yo traigo un taxi, más seguro, más protegido se puede decir. Oiga, ¿y en comparación a otros sitios donde la gente espera varias horas, hoy usted invitaría a la gente que viniera? Ah, claro que sí. Incluso yo paso por varios módulos, yo traigo un taxi, y ahorita no hay nada de gente, ningún lado. Juan Carlos, comentarte que estos dos módulos, tanto del Centro de Vacunación del Campo Militar del General Francisco Leiva, ubicado en Buenavista como el centro de vacunación que se habilitó en el Hospital Militar de Avenida Domingo 10, se prevé que estén abiertos hasta las 4 de la tarde, por lo que la ciudadanía que aún no tiene la primera dosis de esta vacuna contra la COVID-19 puede acudir en estos dos lugares. Solo hay que mencionar que en el caso del campo militar debe de ser a bordo de vehículo, y en el caso del hospital militar puede ser caminando. La vacuna que se está aplicando aquí en estos dos centros de vacunación es la Pfizer, por lo que la recomendación a la ciudadanía y la invitación es que acuda a alguno de estos dos módulos. Juan Carlos, la información. Gracias Adriana, gracias por esta información. Vamos ahora a lo que ocurre en otro de los módulos, este en Chipitlán, aquí toda la información. La ayudantía municipal de Chipitlán repartió café y galletas por la mañana de este lunes a los adultos mayores y familiares formados desde la noche anterior a que iniciara la vacunación contra COVID-19 en la secundaria federal número 4 Valentín Gómez Farías de Cuernavaca. Cristian de la Cruz Flores, ayudante de Chipitlán, señaló que este grupo etario es vulnerable y que no deben estar mucho tiempo en ayuno, por lo que decidieron apoyarlos. Así es, sí, también les vamos dando el acceso a la gente con silla de ruedas y bastones y pues vamos haciendo una labor, una labor el equipo del ayudante y un servidor. Hicimos para 500 personas. Comentó que durante tres días continuarán distribuyendo café y galletas y recomendó protegerse con el escudo de la salud. Que guarden su, que tomen su distancia, que tengan gel antibacterial y traigan su cubrebocas y que vayan pasando ordenadamente. La primera jornada de este programa nacional de vacunación contra COVID-19 transcurrió sin contratiempos. Con información de Elizabeth Martínez, Noticias Ingrid. Y mire también este día al interior del Centro de Reinserción Social de Atlacholoya, precisamente ya en el municipio de Xochitlpec, pues se ha comenzado el proceso de vacunación para 210 personas privadas de su libertad mayores de 60 años, tanto en el penal femenil como en el varonil. La aplicación estuvo coordinada conjuntamente por la Guardia Nacional, la Secretaría Estatal de Gobierno y la Secretaría de Seguridad Pública, quienes acondicionaron un área especial del penal para el proceso de vacunación de la primera dosis, le decía, de adultos mayores de 60 años que se encuentran privados de su libertad allá en Atlacholoya. Con esta información nos vamos a una pausa. Cuando regresemos, pues tendremos más información, una manifestación que precisamente también se está llevando a cabo en estos momentos por quienes son extrabajadores del ZAPAC. Le tendremos todos los detalles. Juntos construyamos una mejor sociedad. Romper el silencio es vital. La violencia de género afecta a las familias y a nuestra comunidad. No te calles ni seas indiferente ante situaciones que atenten contra el bienestar y la paz. Si eres testigo, denuncia. Llama al 911 o al 089. Por un Morelos más seguro, un Morelos más unido. El rastrojo en tu parcela evita que las semillas y esporas de maleza lleguen al suelo. Reduce la luz para que éstas germinen y libera sustancias que impiden su crecimiento. Tú vigilas. Mejor sin fuego. Conoce los beneficios del rastrojo al 777-140-5899. Tenemos un mensaje para ti. Las empresas son pieza esencial porque ayudan a quien más lo necesita y cuidan la salud de sus colaboradores. Sí, nuestras empresas generan bienestar y decimos nuestras porque las hacemos juntos, colaboradores y empresarios. El bienestar de todos es nuestra empresa. Voz de las Empresas. Consejo de la Comunicación. Mientras mi esposa está estudiando en la universidad, yo me encargo de nuestros hijos y el hogar. Así ella puede estar tranquila y yo también. Un, dos, tres, por mí y por una vida libre de violencia. Instituto Morelense de Radio y Televisión. Ya estamos de vuelta en esta segunda edición de Noticias Imbri. Gracias por continuar con nosotros. Y antes de irnos al corte, le decía que hay una manifestación. Se trata precisamente de jubilados y pensionados del sistema de agua potable de Cuernavaca. Están pidiendo la falta, el pago precisamente de sus aguinaldos. Para darnos más información, ya tenemos en la línea telefónica a mi compañera Elizabeth Martínez, quien está dando cobertura precisamente a esta manifestación. Adelante, Elizabeth, muy buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos. Buenas tardes al auditorio. Comentaste que efectivamente en estos momentos se encuentra cerrada la avenida Morelos, desde lo que es la altura de la Hispano hasta lo que es la Catedral. Esto debido a que trabajadores jubilados y pensionados del Ayuntamiento de Cuernavaca se encuentran manifestándose en lo que es Motolinía, en el Pagualcoyo, así como con Esquina Morelos. Esto pues ante la falta del pago de aguinaldo, que señalan que desde hace 10 años aproximadamente se viene retrasando el Ayuntamiento de Cuernavaca, en especial el CAPAC, por lo que el día de hoy decidieron tomar la calle en protesta y pues como forma de presionar al Ayuntamiento para que dé una pronta solución. Escuchemos parte de lo que señalaba el contador público, Valdomero Díaz, quien es vocero de los trabajadores. Ya fuimos al sistema y la directora no se avanzó. Fuimos con el presidente municipal no está. Es que no hay quien nos atienda. Bueno, por hoy a lo mejor vamos a quedar un par de horas, nada más, pero mañana vamos a estar nuevamente. ¿Por qué? Porque es injusto lo que está haciendo el sistema. Señaló Juan Carlos Auditorio que son aproximadamente 220 trabajadores los que están sufriendo por este pago. Comentó que desde hace 10 años el aguinaldo que se debe entregar a más tardar en lo que es el mes de enero, pues ellos lo vienen recibiendo a mediados o ya casi otra vez a finales del año. En esta ocasión señaló que se les ha dado un pequeño adelanto, desconoció las cifras, sin embargo dijo que no es la totalidad del pago que se adeuda. Señaló que son aproximadamente casi un millón de pesos lo que se les adeuda a todos los trabajadores y que hasta el momento, como ya escuchábamos, el papá dice que no se cuenta con el recurso. Quiero comentarte que antes de entrevistar a los manifestantes comentábamos o platicábamos con una directora del ZAPAC quien también señaló que el día lunes se había reunido con estos trabajadores jubilados y pensionados y pues se les explicó la situación del ZAPAC que pues no se cuenta con el recurso, sin embargo pues van a gestionar de cierta forma para ver de dónde sacar el recurso y hacer los pagos correspondientes. Hasta aquí la información, Juan Carlos, y pues las recomendaciones a los automovilistas para que ocupen vías alternas. Gracias Elizabeth, gracias por esta información. Pues sí, a tomar medidas precisamente si se va a transitar por esta vía de comunicación, dado que bueno, estará para largo precisamente esta manifestación. Y ya en notas nacionales, le comento que Jorge Luis Lavalle, exsenador del Partido Acción Nacional, fue vinculado a proceso por el caso Emilio Lozoya y los sobornos de Odebrecht. Se le acusa de los delitos de asociación delictuosa, lavado de dinero y cohecho, por lo que fue vinculado a proceso durante la audiencia inicial en la que se le imputó los tres cargos relacionados con el cobro de sobornos para aprobar la reforma energética del expresidente Enrique Peña Nieto y desde entonces está bajo prisión preventiva. Y mire, ya con un aforo de 100%, en sus operaciones, restaurantes y hoteles de la capital de Oaxaca reiniciaron actividades tras un año de restricciones en su aforo ante la pandemia por COVID-19. Al pasar a semáforo verde, la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados, como la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles, indicaron que mantendrán todos los protocolos preventivos para evitar un rebrote de COVID-19. Además, llamaron a la ciudadanía a no bajar la guardia. Y mire, después de que iniciaron los primeros confinamientos en México debido al brote de COVID-19 en el país, el número de turistas internacionales sigue sin recuperarse ni a la mitad de lo que había previsto precisamente este sector en la pandemia. Es decir, se ubica en 57.9% por debajo de febrero de 2020, lo que significa que cayeron más del 50% las visitas de turistas del exterior. Así quedó señalado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Y mire, pues ya le decía, hace unos momentos hablábamos de los módulos que se han instalado en Cuernavaca para el tema de la vacunación. Algunos de ellos, si no es que la mayoría, pues ya lucen sin mucha gente. En este sentido, es importante recordarle especialmente dónde están estos módulos. En Cuernavaca, en la sede está una de ellas, sobre avenida Domingo 10, esto en la zona militar. Esto es precisamente a pie. También en el tercer regimiento, esto es para acceso vehicular. En la unidad deportiva Fidel Velázquez, sobre la carretera Jutepé-Cuernavaca. Eso ahí por el bulevar Cuauhnáhuac. Además de la escuela primaria Narciso Mendoza, en la colonia Matitlán. En la explanada de la Lagunilla, que era otro de los puntos que ya precisamente le mencionábamos. Sobre la avenida Mariano Matamoros, esto en la colonia Lagunilla. En la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, ahí precisamente el acceso es a través de vehículo. En la colonia Chamilpa. Y en la secundaria número 4, en la avenida José María Morelos y Pavón, también de la colonia Chipitlán. Así que si usted está dentro de estos adultos mayores de 60 años, a los que no se les ha aplicado la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19, pues ahí tiene estos siete módulos en donde todavía hay vacunas disponibles. Y mira, ya que estamos hablando de la pandemia y de los esfuerzos también que hacen algunos ayuntamientos en torno precisamente a este tema, el Ayuntamiento de Cuernavaca ha realizado cerca de 400 apercibimientos por incumplimiento de medidas sanitarias ante el COVID-19. Algunos de los comercios, para darnos más información al respecto, tenemos en la línea telefónica de nueva cuenta mi compañera Elizabeth Martínez. Adelante Elizabeth con el reporte. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos. Comentaste que desde el inicio de la pandemia, el Ayuntamiento de Cuernavaca, a través del área de verificación, ha realizado diferentes recorridos para que los establecimientos cumplan con las medidas sanitarias de acuerdo al semáforo epidemiológico con este derivado de la pandemia del COVID-19. Sin embargo, durante este tiempo se han realizado 400 apercibimientos, además de otros llamados que se le hacen, sobre todo a bares y restaurantes que no cumplen con estas medidas que son, sobre todo, respetar el horario programado por cada semáforo epidemiológico. Pero escuchemos lo que señaló el secretario del Ayuntamiento, Erick Santiago Romero, acerca de estos recorridos que se realizan en la capital del estado. Mil llamados de atención, que la finalidad tampoco es claustrar negocios. La finalidad de estas verificaciones es mantener un exhorto, como siempre lo ha manifestado el presidente municipal Antonio Villalobos, para poder tener límite en los accesos, límite en la ciudadanía que camina por el primer cuadro, en la plaza de armas, en el kiosco, quiero decir. Entonces, los apresiones están, las visitas están, protecciones civiles están haciendo su trabajo constantemente con la de verificación y así estamos tratando de cuidar lo que nos toca como ayuntamiento. Algunos otros señaló que aunque han sido pocos, pues han sido cerrados o claustrados temporalmente. Sin embargo, pues se ha verificado que estos cuando abran, pues cumplen con las medidas. Señaló que principalmente esta problemática de reincidencia por establecimientos que no cumplen con estas medidas que existen en la capital del estado es en lo que es el corredor de Río Mayo, por lo que pues estarán reforzando los operativos en estos lugares y hacen un llamado a todos los establecimientos a que se orienten sobre qué medidas deben de tener en el semáforo amarillo y respetar sobre todo los horarios para evitar aglomeraciones. Hasta aquí la información, Juan Carlos. Buenas tardes. En unos momentos más regresaremos contigo para más información. Y mire también que están realizando restauranteros de la zona oriente para sobrevivir en medio de esta contingencia sanitaria. Con la llegada de la fase aguda de la pandemia en 2020, cuando el acceso a restaurante se vio limitado, empresarios del sector buscaron nuevas alternativas. ¿Cómo ofrecer servicio a domicilio? El estratega digital y asesor de la representación local de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera, Gilberto Navarro, reconoce que la experiencia no fue fácil en un lugar como Cuautla, donde lo único que se entregaba a la puerta de la casa eran pizzas. Por ello inició el programa de capacitación para los integrantes de la Canirac, que a la fecha cuentan con un plan estructurado de entregas. Con algunas empresas de pizzas, ¿no? Pero no había esa experiencia de pedir a domicilio en todos los restaurantes, sobre todo aquí en Cuautla. Entonces, por medio de Canirac, los afiliados estuvimos capacitando y fue que resolvimos muchos problemas con el servicio a domicilio por WhatsApp Business, ¿no? Por Facebook. Y entonces empezamos a hacer embudos de marketing para que pudiera la gente accesar y conocer esta nueva experiencia. De entrada, encontraron que el transporte en motocicleta, debido al movimiento que tiene en el traslado, cambiaba la vista inicial de los alimentos y ello les afectaba. Hemos tenido experiencias con motos, pero de repente la moto, su trayecto de restaurante a casa es con mucho movimiento. Entonces, la experiencia de las personas cuando llega al alimento a sus casas, ya no se ve lo mismo. Y entonces, bueno, la responsabilidad es del restaurantero, no del que hace el servicio de delivery. Con la invitación al consumo local, en la actualidad, con un solo clic se tiene acceso directo a través de redes sociales con los restauranteros. Una estrategia que puede ser aplicada en distintos comercios y que de inicio disminuye la movilidad social y con ello el riesgo de contagio. Para Noticias Simrit, Job Olivares. Y nos enlazamos de nueva cuenta con mi compañera Elizabeth Martínez, porque ya hay cifras de ocupación hotelera, precisamente durante las vacaciones de Semana Santa. Ya le decía, ya está en la línea telefónica mi compañera Elizabeth Martínez. Adelante Elizabeth, con el reporte. Muy buenas tardes. Así es, Juan Carlos. Buenas tardes nuevamente. Durante las dos semanas de vacaciones de Semana Santa, la capital del estado recibió un importante derrama turística, registrando en promedio un 70% de ocupación hotelera. Así lo señaló el titular de Desarrollo Económico y Turismo de Cuernavaca, Andrés Remis Martínez. Y enseñando que pues el estar trabajando en conjunto con todo el sector turismo pues sirvió para que las personas que vinieran a la capital del estado aprovecharan pues lo que son los hoteles y no salir a los lugares públicos evitando aglomeraciones. Escuchemos parte de lo que señaló respecto de lo que se vivió en estas dos semanas de vacaciones en la capital del estado. En cuanto al último semáforo amarillo, que es como podemos comparar, yo creo que son un 20-25% arriba en general. Y afortunadamente creo que este fin de semana que viene también vamos a tener buenos números. He huido de hoteles, sobre todo que tienen buenos números en reservaciones y las plazas comerciales también tuvieron muy buenos resultados. Esto nos permite pensar que vamos a seguir afortunadamente en semáforo amarillo por un considerable periodo de tiempo más. Ante este panorama, Andrés Remis señaló que pues esperan que no se dé un rebrote de lo que es el contagio del COVID-19, ya que pues no se registraron grandes aglomeraciones en las calles. Como que señalábamos, comentó que lo que es en los lugares, en lo que es ahorita en la pandemia, se registraron pues entre un 25-26% de visitantes en las calles que recorrían la capital del estado. También escuchamos que en algunos hoteles ya incluso registran un 40 o un 50% del 50% permitido de ocupación para este fin de semana. Lo que pues indica que Morelos y sobre todo la capital del estado sigue siendo un destino privilegiado por los vacacionistas. Hasta aquí la información con Carlos. Buenas tardes. Buenas tardes Elizabeth, gracias por la información y nos mantenemos en la capital del estado porque también el ayuntamiento capitalino inició la semana de educación en diversidad sexual y con ello habrá varias actividades. Aquí toda la información. En la semana de educación y diversidad sexual del 12 al 16 de abril, el ayuntamiento de Cuernavaca aplicará 200 pruebas gratuitas de detección de VIH-Sida y 50 de sífilis e impartirá conferencias de salud sexual en la sede de Papagayo. Así lo informó la directora de inclusión del gobierno municipal, Samantha Arellano Valderas. Estamos dando el inicio en la semana de la educación en diversidad y salud sexual. Esto compete más que nada en el tema de la educación. ¿Qué necesitan los jóvenes de nivel medio y superior en cuestión de las ITS, en cuestión de la salud, de la sexualidad? Y justamente estamos abriendo con unos talleres. Toda la semana se va a presentar un taller por día y a la vez vamos a estar haciendo pruebas rápidas de VIH y sífilis. Esto tiene que ver obviamente con educación, pero le pasa a jalar al tema de salud. Entonces es lo que vamos a presentar durante toda esta semana. Aseveró que el mayor número de casos de SIDA se detectan en jóvenes de 16 a 29 años de edad en Cuernavaca, que si detectan a tiempo el VIH-Sida o la sífilis pueden tener mejor condición de vida. Sería interesante que también empecemos a comprender y quitarnos el miedo de que si llegamos a tener VIH, pues obviamente si lo llegas a tener y haces esta prevención o por lo menos se te detecta con un buen tiempo, pues puedes tener una excelente calidad de vida. Entonces aquí las pruebas justamente es para todas las personas. Los temas de las conferencias que se impartirán en las plataformas virtuales del ayuntamiento son salud y sexualidad, VIH mitos y realidades y diversidad sexual, entre otros. Las pruebas gratuitas de SIDA y sífilis serán de 10 de la mañana a 3 de la tarde en el ayuntamiento. Con imágenes de Mario Llanos para Noticias Ingrid de Isuribé. Reporte Vial Y ya tenemos en la línea telefónica, aquí en salud también con mucho gusto, al comandante Pedro Acosta Escobedo. Él es director de la Policía Vial de Cuernavaca, para que nos actualice pues el estado de las vías de comunicación en la capital, sobre todo por esta manifestación que hay afuera del ZAPAC. Adelante comandante, precisamente con la información. Muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Pues, para que tengan de conocimiento, los puntos de vacunación COVID los tenemos completamente controlados. ¿Hay poca flecha de personas para su vacunación? Bueno, la vacunación, lo que es la avenida Morelos, ahorita tenemos una manifestación, tenemos bloqueado Morelos a la altura de, tenemos como vía Santana Boulevard Juárez, con dirección al primer cuadro, calle Nesagualcóyos, hasta llegar a Basolo para incorporarse a Morelos. Tenemos, tenemos una manifestación de personas jubiladas, lo que es Zapata, completamente fluido, en el tercer regimiento donde tenemos un módulo, no tenemos problemas de circulación. Zapata y Avenida Universidad, por el segundo punto de vacunación, también lo tenemos sin problemas. Domingo 10, donde tenemos otro módulo de vacunación, completamente fluida la circulación. En lo que es Plan de Yala y Boulevard Juárez, en dirección poniente-oriente, completamente fluida la circulación. Ahí tenemos otro punto de, otro módulo de vacunación, ahí en el Fidel Velázquez, completamente fluida la circulación por el momento. Gracias, comandante, por el reporte, que tenga excelente tarde. Yo puedo informar. Es el comandante Pedro Acosta Escobedo, director de la Policía Vial de Cuernavaca. Con esta información nos vamos a una pausa, es breve, regresamos con más en esta segunda edición de Noticias Simple. Toma el control, no te aceleres. Hashtag, la vida no tiene regreso. ¿Qué es el lenguaje incluyente? Es una manera de expresarnos pensando en las mujeres y las niñas, nombrándolas e incluyéndolas en nuestros mensajes, convocatorias y cualquier situación comunicativa. Es necesario reconocer el valor y los derechos de los seres humanos por igual para crear una sociedad más justa. El lenguaje incluyente es una herramienta que nos puede ayudar a lograr. Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias y el Instituto Morelense de Radio y Televisión. Por una sociedad incluyente. Bisturí, nueva temporada. Mostramos archivos que contienen la información de las enfermedades crónicas que aquejan a muchos países. Los pormenores de las actuales epidemias diseccionadas por los expertos. Para que el espectador identifique los factores de riesgo y recorre el camino de la prevención. Bisturí, una producción de Canal 44 de Guadalajara, a través de las señales del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Lunes, 18.30 horas. Sábado, 13.30 horas. Si vives en zonas de interfaz urbano-forestal, no quemes basura en casa o lotes baldíos. Puedes ocasionar incendios forestales. Además, generas contaminación y arriesgas tu patrimonio y tu vida. Tú vigilas. Mejor sin fuego. Reporta al 800-incendio o al 911. Cazador de Cerebros. Llega al INRIT el programa en el que los temas científicos son explicados por las mentes más brillantes en la materia de manera sencilla. Basados en sus conocimientos sobre la conducta de las sociedades, la naturaleza, nuestro cuerpo, la tecnología y la mente humana. Desde Televisión Española para el Instituto Morelense de Radio y Televisión. Cazador de Cerebros. Martes y jueves, 18.30 horas. Bienvenidos a Donas Montoneras. Sin duda que si ustedes tienen un antojo, tienen que visitar este lugar. Y Andrea, pues platícanos qué encontramos en Donas Montoneras. Hola Angélica, muchísimas gracias por el espacio. Mira, te cuento, aquí en Montoneras nosotros somos especialistas en donas. Nos encantan las donas y tenemos donas de todos colores, sabores, con helado, o sea, dona. La dona que tú quieras, el antojo que tú tengas, aquí en Montoneras te lo podemos cumplir. Perfecto. Y por ejemplo, aquí estamos viendo un ejemplo. Platícanos, ¿qué vemos? Mira, aquí tenemos dos donas que son en mi… bueno, a mí son las que más me gustan. Tenemos la guayaba que es con Nutella y M&M's y tenemos esta preciosa dona que tiene también Nutella, tiene nuecesitas y tiene fresas naturales. Esa me encanta, en verdad es muy buena. Para los que vengan también, además de donas, veo que tienen helados, veo que tienen bebidas calientes. Así es, tenemos café, tenemos malteadas, tenemos frappés, tenemos la famosa chamoyada. Me encanta a mí el frappé de mazapán, es muy bueno. O sea, si tienes calor, si tienes frío, aquí también solucionamos ese problema. Oye, y otra cosa que hemos visto es que es una empresa morelense, un negocio morelense. Así es, nosotros durante los últimos meses hemos trabajado, nos encanta Morelos, estamos aquí desde hace muchísimo tiempo y queremos ayudar a los morelenses. Este negocio ha sobrevivido a pesar de toda la pandemia, no hemos querido cerrar, cambiar, no. O sea, nosotros estamos comprometidos con Morelos, nos gusta mucho nuestro estado y sí, somos 100% morelenses. Perfecto. Y a ver, platícanos, ¿qué han aplicado para poder salir adelante en esta pandemia? Pues en esta pandemia no nos quedó de otra más que meternos completamente en las redes sociales, apoyarnos de internet. Creamos una página web que nos ayudó muchísimo para que la gente nos encontrara. O sea, tenemos aplicación de, bueno, todas las aplicaciones de delivery, Uber, Rapididi, o sea, las básicas, las que hay aquí. Y pues bueno, mantener abierto todo el tiempo, la gente viene, pide sus donas, se las llevamos a su carro y con eso hemos sobrevivido. Oye, padrísimo, dinos, ¿dónde están ubicados? Estamos en Avenida Pericón, todo mundo conoce la pista de patinaje, estamos enfrentito de la pista de patinaje. Nuestro horario es de 12 del día a 8 de la noche y pues bueno, encantados de la vida de recibirlos. Me parece que también tienen un número de WhatsApp para sugerencias, dudas, no sé, pedidos también. Sí, así es, te lo comparto, es 777-375-9334. Pueden hacer su pedido y con muchísimo gusto se lo preparamos, se los mandamos, vienen por él como gusten. Uf, qué rico. Bueno, pues aquí es Montoneras para que ustedes pronto vengan a probar estas deliciosas donas. Deportes Un equipo de 18 nadadores dividido en tres grupos participa en Estados Unidos en la Serie Mundial de Paranatación de Lenguisville 2020.